El carro de la basura visita la zona rural de Ebéxico. Ferreagra San Miguel, estamos ubicados a una cuadra del parque principal de Ebéxico, salida a la ciudad de Medellín, teléfono 856-2093. En Ferreagra San Miguel encuentras todo para el campo y la construcción. Por solicitud de la comunidad se realizará prueba piloto en algunas veredas y corregimientos para la recolección de las basuras en alguno de los sectores. Esa es una estrategia liderada por la empresa de servicios públicos de Ebéxico en apoyo de la administración municipal. Esto con el fin de mejorar la calidad en el servicio. La empresa de servicios públicos les informa que el cobro del servicio de aseo lo realizará EPM. También le comentamos que vamos a hacer una prueba piloto en algunas veredas y unos corregimientos donde no se presta el servicio. Los corregimientos y las veredas en donde vamos a prestar el servicio de hacer la prueba piloto es Chachafruta, Aragón, El Zarzal, La Clara y La Renta. Son dos corregimientos y tres veredas donde no se presta el servicio. Todo esto para mejorar nuestro medio ambiente y por solicitud de nuestros usuarios. Es para resaltar también los otros servicios que viene mejorando y desarrollando la empresa de servicios públicos de Ebéxico. También les informamos a todos nuestros usuarios que en compañía y en asesoramiento y en toda la parte jurídica y también en proyectos estamos con el alcalde Edison Tamayo que ha tenido todo el apoyo sobre él en la empresa de servicios públicos realizar el proyecto del PEGIRS que hace mucho tiempo no se viene haciendo que es la separación de residuos sólidos. Todo esto para cuidar nuestro medio ambiente. En la planta de tratamiento hemos realizado unos trabajos de mantenimiento y de cambio de algunos lechos filtrantes. Todo esto para mejorar nuestra calidad de agua. Hay que reconocer que la calidad es totalmente potable. En próximos meses el pago de los servicios de aseo estará sujeto a la factura de EPM. Así se tiene un acercamiento a la comunidad y se va mejorando la calidad de servicio en la empresa de servicios públicos de Ebéxico. Informó desde el municipio de Ebéxico para Teleregión Noticias, Juan Carlos González.